hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el anterior capítulo hemos hemos enfrentado a nadie más y nadie menos que electro el líder del gimnasio pero antes tuvimos que pasar por más por varios por varios lugares por varias plataformas hemos sido hemos hecho todo el recorrido para ir a llegar el líder y si todo el gimnasio era puros engranajes y todo eso y había que acomodarlos hasta llegar hasta colocar hasta conectar algunos caminos que conectarán con el líder del gimnasio a ver si me lo explico y tuvimos la batalla contra electro y si no fue un combate nada fácil pero conseguimos ganarle y obtuvimos la medalla faro la última medalla y ahora sin más que decir nos vamos a la liga hay un ahí puedo salir tranquilamente así tranquilo y salimos solamente los únicos engranajes que tenemos que mover son estos y hablar con el consejero que no se me olvide o jonathan has vencido al líder del gimnasio parece que sí pero sabes que aún no me ha sorprendido sabes por qué porque tu equipo pokemon y tú sois capaces de conseguir mucho más estoy orgulloso de ti ocho medallas vecino este es el camino a seguir y nos vamos ahora sí a la liga pokemon pauso vas está esperando que comience la batalla contra él en la liga después de todo ese miembro es un miembro del alto mando y nos esperamos y temo que tendré que usar un snap un asistente me o otra vez bueno que más da que no vamos a mover vamos a colocar a mí cdm o en el equipo no lo sé carla le ha tocado de reemplazada el equipo aunque vemos en el equipo cuáles son los niveles no 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 y vamos y vamos entonces entonces a visiten a.... se quedan en el ah sí garbi sies garbicetena aún no necesitamos fuerzas así que da igualatoriums y ahora tenemos y se preguntarán por qué coloca mi cdm o pero no voy a la tienda entiéndalo ya verán por qué mi nombre es jasmina y soy una líder del gimnasio o lo siento no soy la líder del gimnasio de este pueblo soy la lia te soy líder en la región de yoto debería escoger conocer deberías conocer la región de yoto o tienes la medalla del gimnasio de este lugar desde este fuerte toma esto y obtuvimos la emo 07 que nada más nada menos que cascada esta máquina oculta contiene el movimiento cascada si lo usas podrá llegar a la liga porque mon no no sé cómo decírtelo pero buena suerte en muy de pocas palabras a ver si capturó alguien para cascada o no vamos a ver intentar por él no creo que sea un gran candidato para cascada pero por lo menos al menos tengo alguien para que me que aprenderá que pueda aprender todos y aprende cascada bien si no pues simplemente voy al al hacia el canal puede quitar movimientos le quito que son fab misterio y lo convió y le colocó cascada en su lugar aquí tenemos otro asistente de meos no mejor no porque bueno puedo colocar a ti algo para por para golpe roca o algo puede decirlo y derrotamos atenta al jueves y vámonos voy a evitar los combates para así ganar más tiempo para así tener más tiempo para la liga o no mejor me enfrento a los entrenadores en el campo mino y listo con ti comenzamos no piensas que ni por un momento que te lo voy a poner fácil claro que no amigo me estoy consultando a ver que me usen necesarios para la para la calle a victoria y resulta pasar con tese que no que no es a cada cuenta que éste no es que no necesito corte y es sencillo vamos a tratar ese nadador vamos a usar psíquico y derrotamos a remodel y ganamos solamente falta un oponente mantain vamos a usar psíquico está usando bote y voy a ponerme reflejos para así reducirme el daño de bote listo asunto zanjado y vamos a tirarle psíquico y bueno nos faltan mucho por ganarle a mantain y encima nos hace radio confuso lo cual nos alarga la batalla pero no no hay problema porque porque voy a colocar voy a usar intimidad voy a colocar a carla en el campo de batalla y por desgracia no tengo y ataque rápido así que no creo que pero creo que carla va a ser más rápida que ese mantain dudo que pueda ser más lenta así es y acabamos con mantain y listo ganamos la batalla contra oscar maestro malante siento haberse fallado y nos vemos ahora mismo y nos vemos cuando ya haya nos vemos voy a hacer un pequeño corte y ahora vuelvo ya ya hemos llegado y si ya al enseñarle a mister meón el movimiento cascada el cual debido recién señales cascada y cambiarlo por corte porque en la calle victoria el corte no era necesario sino que era necesario golpe roca torre para rocas y cascada y fuerza que pues se la dejo agarro y 7 a y aquí tenemos una talla doble pero que no es ninguna distancia de mejor sea y perfecto ahora continuamos aunque más chute necesaria en clara de esta taja mi sueño es nadar en todos los mares que hay en el planeta antes del combate hay que respirar profundamente y comenzamos cornelio saca wingul y marina saca a marín y yo saco a carly 7 night más o digo carly y más suyo podré llegar a la calle victoria antes de que esté terminando el vídeo y por cierto hay algo que debí un momento inesperado así pero da igual voy a explicar la ataque a wingul y que más suyo ataque a madrid serio carla no afecta a carla ni a wingul pero si a marín no afecta a carly y derrotamos a marín Aumenta la velocidad, saca a Golduck al campo de batalla, voy a atacar con derribo hacia Wingull y terremoto para Golduck, al final que ni quería cambiar, esto va a alargar la batalla, Wingull derrotado, todo porque Carla ha fallado en su derribo, y le hago terremoto para Golduck, sabía que no lo iba a aguantar, espero que Matsuyun lo aguante, aguante el hidropulso, si, así es, Quagsire, mejor lo cambia a Matsuyun, y acabo con Golduck con derribo, no, Gaby, espero que no vaya a hacerle terremotos a un Quagsire, aunque en la última batalla que tuve contra un Quagsire, Gaby, perdió porque le dio crítico, no por otra cosa. Fue muy prudente cambiar de Pokémon, bueno, Amnesia, disminuye la, aumenta la defensa especial, lo cual es un problema, voy a hacerle hierba, lazo, ataque rápido, cómo no, un derribo para Wingull y vamos a ver si cae, eso es, genial, y ahora solo falta que Quagsire caiga ante el hierba, lazo de Gaby, aunque no creo que sea posible, uno por la diferencia de peso, dos por la amnesia, pero, uy, es un crítico, genial, Gaby esta vez siguió críticos, la venganza de Gaby, y el momento de cambiar a Carla, aunque no cantemos victoria, saca a Pelipper al campo de batalla y yo voy a hacerle derribo más bomba de lodo, supongo que Pelipper lo aguanta, si, efectivamente, le hago bomba de lodo y Pelipper cae, y ganamos, esta vez si, ganamos, un trabajo equipo de Karla y Gaby, si, 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 voy a cambiar de Pokémon, a Zeldin, el Malsun lo lleva muy mal, me voy a, si, si, menos mal que soy leo de la vista del sujeto este, uy, bueno, me voy para aquí, oh, oh, me atrapó, si consigo vencerte es que estoy preparado para la liga Pokémon, y el saca a Wizzle, y yo saco a Zeldin, a Bocajarro, y derrotamos a Wizzle, eso es un problema, estado, o sea, ya me han retrasado, y que me han retrasado esta batalla, vamos, saca a Tonta Cruel, y yo le hago mofa, mismamente, por si las moscas, para que no pueda aumentar su ataque físico, aunque sería un arma de doble filo, porque, bueno, me ataca con pulla nociva, pero eso no es el tema, voy a hacerle garra a Umbria, vamos, repetición, para que no podamos cambiar, pero da igual, porque la garra a Umbria del Zeldin le va a acabar con Tenta Cruel, otra garra a Umbria, y derrotamos a Tenta Cruel, no, ok, no, otro, no, uy, y encima lo envenena, el envenenamiento, más la repetición, esto es un problema para Zeldin, lastima que cayó, pero bueno, vamos con Masujun, y voy a atacar con, poder pasado, otra repetición, uy, este Tenta Cruel, este Tenta Cruel si que tuvo Hats, poder pasado, y derrotamos a Tenta Cruel, así es, bien hecho Masujun, y ganamos, y listo, ya se me cacha la entrenadora, y pasamos para aquí, Zeldin ha caído, pero no importa, voy a evitar que esta entrenadora me vea, para poder llegar rápido a la liga, y listo, genial, no me vio, evitaré que este entrenador me vea, perfecto, paso, y listo, y llegamos a la cascada, vamos a usar cascada, menos mal que me volví, para hacer que mi Ceremeo aprendiera cascada, o si no, no pasaría, y conseguimos llegar al centro Pokémon, y pasaremos la calle a Victoria, en el próximo capítulo, porque lo vamos a dejar por hoy, y otro día continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gusto, pueden darle click al botón, me gusta, acá abajo, si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete, su video todos los días, de acuerdo a horario, mi canal, antes de despedirme, pueden enviarles saludos, muchas gracias a todos ustedes, por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos, la próxima, hasta luego, ¡Gracias!